No es un sueño, es una realidad. Estás conmigo, no importa nada más. Necesito tu amor. Te necesito ahora. Necesito tu amor. Te necesito ahora. Sé que vos te sentís igual que yo. No lo podés demostrar, no podés decirlo. Este amor está creciendo. Y te hace feliz y te tiene riendo. Amor es lo que siento por ti. Las lágrimas caen y me hacen reír. Porque hiciste mucho, tanto hiciste por mí. Nunca te voy a olvidar, siempre me acordaré de ti. Necesito tu amor. Necesito tu amor. Te necesito ahora. Necesito tu amor. Te necesito tu amor. Y quien te dice juntos, vamos a viajar. En un barco muy lejos, a través del mar. Sin teléfonos que atender. Sin nadie, sin nadie, que nos quiera molestar. Tiempo para amar, tiempo para estar, tiempo para disfrutar. A la orilla del mar, poder caminar y juntos poder hablar. Usando todo para estar, usando todo, para estar mejor. No hay otro modo, tú si eres mi amor. Mi amor, mi amor. Necesito tu amor. Te necesito ahora. Necesito tu amor. Te necesito ahora. Sé que vos te sentís igual que yo. No lo podés demostrar, no podés decirlo. Este amor está creciendo. Y te hace feliz y te tiene riendo. Amor es lo que siento por ti. Las lágrimas caen y me hacen reír. Porque hiciste mucho. Tanto hiciste por mí. Nunca te vio olvidar. Siempre me acordaré de ti. Gracias. 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 Gracias.